La principal preocupación por estas horas económicas tiene que ver con el mes de abril indudablemente y el impacto económico que va a tener esta recesión generada a partir de todo este proceso puntualmente por la detención de la economía a partir del aislamiento social obligatorio. Los empresarios con los que uno puede charlar en estas semanas marcan todos lo mismo. Marzo fue un mes complicado por la misma dinámica de la economía argentina, pero fue un mes en el cual hasta el día 20 se pudo trabajar. La duda es qué pasará en abril. Ya hay grandes cadenas de electrodomésticos, grandes cadenas también de venta de ropa deportiva en La Rioja que están planteando pagar parcialmente los sueldos del mes de marzo. Aquí también hay que hacer una salvedad. Hay grandes cadenas que a uno le cuesta pensar que solamente con 10 días que no funciona la economía automáticamente ya no puedan pagar la totalidad de los sueldos de sus empleados. Por eso se viene un mes muy complejo. En parte porque marzo deja una secuela de 10 días con los comercios cerrados y abril que tiene la certeza que hasta el 13 no va a funcionar y después qué pasará con la segunda o tercera etapa de la cuarentena depende de lo que determina el presidente de la nación Alberto Fernández. Una economía en marzo que ya sintió los golpes de la pandemia del coronavirus y una economía en abril que lo va a sentir mucho más marcan que la expectativa especialmente en el sector privado de la economía está puesto en qué pasará en los próximos meses.